Hoy vamos a dibujar un lobo al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un lobo al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando un círculo y lo vamos a dibujar en esta parte, más o menos aquí Haremos un círculo aquí, fijaros que está más hacia la izquierda que hacia la derecha Hay un buen espacio en este lado Ahora aquí vamos a dibujar una pequeña curvita que seguirá más o menos por aquí Hace como si fuera la forma de una S, así Y ahora aquí otra pequeña curvita, más o menos así Y aquí le vamos a añadir a esta parte una curvita que sobresale más o menos una cosa así Fijaros, aquí está como más afilado y aquí es más redondito Esto será el hocico, como más o menos estaréis ya interpretando Y ahora vamos a dibujar la parte de las patas Las patas las vamos a poner como si estuviera tumbado este lobo Así que vamos a hacer aquí como una curvita así, esto serían las patas delanteras Vamos a hacer una línea en horizontal aquí abajo que una con esta Y vamos a seguir por aquí una cosa así Aquí no apretéis mucho porque ahora aquí vamos a dibujar la cola La cola más o menos vendría por aquí, así, ¿vale? Y hace aquí un piquito, un pico aquí, ¿vale? Y está sobre la pata de la... perdón, la pata trasera Que se verá un poquillo por aquí, pero no mucho Una rayita de parte de la pata Y ahora aquí vamos a hacer una división Porque esto sería tanto la pata izquierda como derecha de la parte de delante Así que vamos a hacer otra línea para diferenciarlas ¿Vale? Esta sería la pata, una de las patas y esta sería la otra pata ¿Vale? Así Bueno, vamos a continuar con la parte de arriba Aquí vamos a dibujar el ojo, ¿vale? Como está de perfil solo vamos a dibujar uno Así que le vamos a dibujar un óvalo Y le vamos a dibujar un brillito, un circulito ahí para que sea el brillo Ahora aquí le vamos a dibujar el hocico, ¿vale? Y aquí arriba le vamos a dibujar una oreja grande Así Y otra aquí Fijaros que es como una curvita Y una línea más recta Aquí igual, esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante Aquí le vamos a dibujar otra línea más Para diferenciar la parte interior de la parte de fuera Y aquí igual Y para que parezca más un lobo le vamos a añadir aquí unos pelillos así ¿Vale? Le vamos a añadir detalles pero lo vamos a hacer directamente con el rotulador Así que no os perdáis este paso porque vamos a añadir cositas nuevas Vamos a entintar primero la parte de la oreja Una cosa así Hacemos aquí la división Por aquí la otra oreja Igual Seguimos por aquí Le damos el volumen a la parte del hocico Entintamos el ojo Y esto por aquí Vale Ahora vamos a hacer esta forma así Y esto así Y aquí le vamos a añadir unos pelillos así ¿Vale? Estas dos líneas así Seguimos por aquí Y ahora le vamos a añadir aquí los deditos de las patas Así Y aquí uno ¿Vale? Continuamos por aquí Y aquí le vamos a hacer unos triangulitos así Para la forma donde termina la cola Y esto así Y por último le añadimos aquí como una separación también Como una hojita así Más o menos en la forma de una hoja O de una gota Para dibujar, bueno, colorearla De, bueno, dejarla en blanco Y la parte irá la otra parte en gris Bueno, vamos a borrarlo todo Para ahora empezar a colorear Y que quede todo mucho más kawaii Ya veréis que kawaii va a quedar Ya puedes continuar dibujando con los libros de Muy Kawaii Cómo dibujar kawaii Y cómo dibujar kawaii 2 A la venta en todas las librerías de España Y si te gusta dibujar animales Hazte con Dibuja y Aprende con el kawaii de Jape Bueno, espero que ya estéis preparados Yo ya he borrado mi dibujo Así que empiezo con el color Lo primero que voy a colorear van a ser los ojos En este caso un ojo Porque el otro no se ve Vamos a colorear también el morro Vale, el hocico Con un color gris oscurito Y ahora el resto del cuerpo irá con un gris un poquito más claro Vamos por aquí Evidentemente el interior de las orejas será de color blanco Todo esto irá también de color gris Y mientras vamos coloreando os invito a todos a que os suscribáis a Muy Kawaii Ya veis que dibujos más adorables se pueden hacer en este canal Si vosotros estáis buscando este tipo de dibujos Ya sean animales, comida, personas, objetos, de todo tipo al estilo más adorable del planeta Pues solamente tenéis que darle al botoncito de suscribir Aquí yo subo todos los días un vídeo Vale, exceptuando los domingos Porque es el día que descanso Pero el resto de días de la semana O sea, seis días a la semana Subo siempre un vídeo Y puede ser pues de animales Puede ser de algún objeto De alguna comida Alguna persona Dependiendo de ese día Así que no os lo perdáis Y para que no os lo perdáis Está muy bien que os suscribáis Y que le deis a la campanita Vale A las notificaciones Que os indique El día que sale algo Pues os digo una notificación al móvil O a donde estéis usando para verlo Y vosotros podréis hacer otro dibujito como este Bueno Ya hemos coloreado todo lo que se tiene que colorear Pero antes de terminar Le vamos a añadir un detallito Que es darle un poquito de sombra aquí en los ojos Con unas rayitas de color negro Y como veis En este último detalle Hemos terminado A nuestro maravilloso lobo al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos porque Pronto volvemos con otro vídeo Jiji Bubá La 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 ¡Suscríbete al canal!